Aquí estoy Traigo todo lo que soy Como una ofrenda Que tu fuego arda en mí No me alejaré de ti No me alejaré En el altar Todo lo rindo Pues eres tú Lo que anhelo Con tu fuego Arde en mi interior Con Dios fluye hoy Fluye hoy oh Has tu voluntad aquí Espíritu de Dios Fluye hoy Persistirás Al conquistar mi interior Abro mi corazón Y por siempre tuyo soy No me alejaré de ti No me alejaré No me alejaré de ti No me alejaré En el altar todo brindo Pues eres tú lo que anhelo Con tu fuego ven Arte en mi interior Dios Fluye hoy Fluye hoy En el altar todo brindo Pues eres tú lo que anhelo Con tu fuego ven Arte en mi interior Dios Fluye hoy Fluye hoy Relar Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Amén. Amén, amén.